¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Y aquí estamos en una nueva review para el canal. No sabéis lo contenta que estoy de poder traeros esta nueva expansión de los Sims 4 y las 4 estaciones que sale el día 22 de junio, o sea mañana. Yo he tenido la suerte de tenerlo unos días antes gracias a que soy parte del EA Games Changers así que podemos verlo todos juntos antes de que salga para que veáis si lo que tiene os gusta y os merece la pena para comprar esta expansión. Por supuesto voy a estar leyendo todas vuestras opiniones así que decidme lo que queráis en los comentarios y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que vamos a hacer. Antes de nada deciros que no sabéis la de tiempo que llevaba esperando esto y como es costumbre en mi canal voy a hacer una review para ver todo lo nuevo de la expansión tanto del modo crear un sim como del modo construir y también veremos algo de la jugabilidad aunque todo eso lo veremos más en profundidad durante la nueva serie de esta expansión que no os la podéis perder y va a estrenarse lo antes posible, súper prontito así que estad atentos al canal y en fin, me muero de ganas de verlo todo porque no sabéis lo que te puede cambiar una partida el hecho de tener estaciones con el clima, las nuevas actividades, las nuevas festividades y todo eso creo que puede estar súper genial tengo muchas esperanzas en esta expansión y creo que cambia totalmente la manera en la que jugamos a los Sims 4 sin duda en las otras sagas de los Sims esta era de mis expansiones favoritas y bueno, no me enrollo más porque estoy demasiado emocionada con esta expansión la verdad y en este vídeo vamos a ver solamente el modo crear un sim veremos los nuevos peinados, la ropa, los accesorios y todas esas cosas que es mi parte favorita que si me conocéis ya lo sabéis y en otro vídeo veremos lo que os he dicho antes el modo construir y jugaremos un poco con algún objeto que me llama sin la atención también veremos alguna estación de momento vamos con lo que vamos tengo una familia preparada para ver todas las cosas yo os voy a dar mi más sincera opinión vosotros, a lo mejor a mí no me gusta nada un peinado y a vosotros os encanta y nada más, le voy a dar a nueva partida y os presento a la familia que va a protagonizar esta review así que vamos allá ya estamos aquí y aquí tenemos a nuestra familia ellos son los Moor y son una familia demasiado genial para empezar tenemos a la mamá que se llama Daisy por cierto no os asustéis de que estén calvos y desnudos están así porque les vamos a vestir con todo lo de la expansión así que enseguida arreglamos esto, no os preocupéis y bueno, aquí tenemos a la mamá Daisy luego tenemos a su marido Jacob y a sus hijos que son la pequeña Millie luego tenemos a David y a su hermana Stephanie y esta sería nuestra familia me encantan porque hay sims de todos los colores y eso me parece maravilloso y en fin, vamos a empezar con las cosas de mujer vamos a ver los peinados y a ver cuál le ponemos a nuestra querida Daisy bueno, aquí tenemos los pelos ya estoy viendo alguno que me gusta pero bueno, vamos por orden el primero que tenemos es este que tengo que decir que aunque a alguna gente le parece un poco raro por lo que he visto, a mí me gusta bastante la verdad es súper rizado y creo que es precioso tenéis que buscar una sim que le quede bien este peinado pero a mí me gusta bastante me gusta además la trencita que tiene por aquí creo que es súper bonito luego tenemos el segundo peinado que me encanta y os voy a enseñar los diferentes colores porque vienen con mechas así que vamos a ver ya podéis ver que si tiene el pelo rubio las mechas son de un rosita claro no sé si alcancéis a diferenciarlo son de un rosita pastel me encanta que las mechas sean tan naturales la verdad que necesitábamos algo así porque los restos de peinados que venían así con degradados eran como más llamativos y no estaban tan bien vamos a ver el resto de colores ¿veis? es todo muy natural a mí me encanta este peinado sinceramente porque es mucho más común tener el pelo negro y ponerte mechitas marrón claro que tener mechas rosas o algo así así que creo que está súper bien luego tenemos este que este se parece a mi peinado con las mechas más claras tenemos este por aquí con las mechas rubias que también me encanta y bueno os voy a enseñar aquí todas las mezclas es súper natural las mechas y me parecen preciosas mirad este ya es más llamativo y este no me gusta tanto me gusta más que sea más natural sin duda mi favorito es este con las mesas en rosa pastel creo que queda genial y bueno aquí vemos el resto de colores aquí nos alcanzo a ver las mechas creo que el peinado es como rubio platino y las mechas son blancas este casi no se aprecia pero bueno me sigue encantando en blanco tiene las mechas en morado en serio es precioso este peinado me gusta un montón bueno pues aquí os voy a enseñar rápidamente el resto de colores mirad el morado qué bonito mira este es más llamativo pero queda bien rosa con las mechas azules está súper genial bueno pues aquí tenemos este peinado para que lo veáis seguimos con este que este no me hace tanta gracia la verdad es muy sencillo y a mí me recuerda para una mamá no os parece que esto es un peinado de mamá total con una mini coletita está gracioso la verdad no sé si lo usaría quizá para una sim que ya sea adulta creo que estaría bastante bien o bueno depende de la sim puede quedar bien la verdad es que a esta sim le queda bastante bien este peinado y ahora que lo estoy viendo me está gustando más bueno vamos a ver el siguiente que también es de mis favoritos por cierto nuestra querida sim era rubia lo hemos puesto morena aquí está este peinado me encanta me parece precioso es un peinado corto a capas y me parece que está súper genial no sé cómo opinaréis vosotros pero es que me encanta todo el flequillito me gusta un montón me están gustando mucho los peinados la verdad y aquí tenemos el que menos me gusta de momento me están gustando todos este de la coletita creía que no me iba a gustar pero está bastante bien y tenemos este que no me hace tanta gracia porque ya hace varias expansiones y packs que los sims traen como estas ondas que son unas ondas muy extrañas a mí no me hacen gracia se ve el peinado no sé me recuerda a una fregona total perdonadme pero bueno aquí lo tenemos es que no me gustan las ondas que hacen los peinados que son del juego no sé por qué no las veo bonitas pero bueno aquí lo tenemos luego en los peinados de mod y todo eso sí que me gusta pero es que así no me hace tanta gracia y tenemos este peinado otra vez que esta es la versión lisa sin mechas no sé si ponerle este o este de aquí es que me gustan los dos le voy a poner el cortito porque es que me encanta demasiado venga le voy a dejar este bueno sigamos con la sección de sombreros ya hemos visto los peinados de mujer y tenemos un montón de sombreros no me lo puedo creer bueno empezamos tenemos aquí un gorro de espantapájaros no sé en qué momento de la vida me voy a poner esto supongo que para una fiesta de disfraces o algo así puede estar súper bien luego tenemos este gorrito tiene que haber gorritos para invierno para verano y para cada estación así que vamos a ver lo que tenemos tenemos aquí este gorrito que me gusta también a mí me gusta para un día caluroso te plantas el gorrito y te vas por ahí además este gorrito así de este tejido es como súper playero luego tenemos un pameloncio que te quieres morir mírala que viva con el pameloncio madre mía me encanta demasiado a ver en qué más colores lo tenemos miren rosita oye está súper bien me gusta un montón la camela tenemos también esto que esto es que esto es porque el juego trae colmenas de abejas así que podemos tener nuestras abejas y nos tenemos que poner esto no vaya a ser que nos piquen en la cara luego tenemos para navidad un gorrito de papá noel súper genial pero está en rosa también me encanta esto lo voy a usar seguro cuando llegue la navidad luego tenemos este gorrito que me parece con este color me parece bastante otoñal vamos a ver con el resto de colores como las flores son así en tonos marrones me recuerda al otoño la verdad mira eso sí que es más primaveral este sombrero te hace un poco cabezona tengo que decirlo pero me gusta mucho es súper bonito me gustan las flores y mirad es que es súper genial pues aquí tenemos el sombrerito tiene un lazo detrás en serio es demasiado bonito me gusta un montón luego tenemos un gorrito con pompón mi súper sueño de la vida un gorrito con pompón esto lo voy a usar segurísimo mira el gorrito tenemos aquí con diferentes estampados y me gusta demasiado en serio y aquí en colores más lisos es que esto cuando llegue el invierno lo vamos a tener que usar luego tenemos esto que es un gorro de lana que también me gusta mucho parece que se buca un poco con este peinado aquí le hace como una calva supongo que lo arreglarán mirad le hace como una calva ahí lo estáis viendo o son las orejas creo que son las orejas pero se ven un poco raras en fin me gusta bastante este gorrito aunque me da la impresión de que el gorrito lo hace súper cabezona no sé por qué bueno aquí tenemos este gorrito que está súper bien también para el invierno porque es de lana y está súper genial sigamos adelante esto creo que es para cuando llueve y aquí tenemos este gorrito que también me gusta este creo que es mi gorrito favorito de los que he visto hasta ahora oye yo fan de los gorritos vivan los gorritos bueno pues aquí lo tenemos este me encanta en serio no sé por qué pero me parece genial y luego tenemos otro gorrito con pompón que esta es la versión a rayas el otro era con estampados y este es más a rayas y aquí tenemos también la versión lisa oye pues genial y por último tenemos este gorrito que me recuerda a la navidad por este adorno que tienen por aquí y este gorro me recuerda a Rusia no sé por qué pero me recuerda a los típicos gorros de Rusia y bueno aquí lo tendríamos esto es de urbanitas que no sé por qué me sale aquí el juego a veces se raya y bueno esos serían los gorritos sigamos adelante con los accesorios que también tenemos bastantes y te tengo que cambiar el peinado porque si no no lo vamos a poder ver pues mira le voy a poner el peinado de la coletita para ver los pendientes y todo eso tenemos unos pendientes de flor que son un poco recargados para mi gusto a ver no digo yo que sean feos me agradan pero son como demasiado recargados yo no me atrevería a ponérmelos sinceramente pero bueno aquí tenemos los pendientes de florecitas luego tenemos uno con hoja otoñal que original por favor mira con una hojita oye pues este me gusta me parece súper bonito y elegante mira ese color dorado me encanta el pendiente de hojas en serio también tenemos este de corazones hay bastantes cosas con estampado de corazones porque como tiene el día de San Valentín que es en primavera pues han puesto cosas con este estampado y eso después lo veremos en la ropa y estos pendientes están muy bien aunque también son como demasiado grandes para mí y por último unos pendientes súper graciosos que los tengo que usar en navidad de aquí de muñeco de nieve hombre no me lo pondría para diario pero para navidad me lo pondría seguro unas gafas de sol que tenemos por aquí las gafas son de diva máxima estas gafas son geniales oye ya hacían falta que trajeran más gafas de sol porque las que tienen el juego ya estaban un poco pasadas y demasiado vistas mira en rosa en rosa se ven geniales me encantan estas gafas en serio luego tenemos estas gafas para hacer esquí y darlo todo no sé si puede hacer esquí la verdad no sé para qué son estas gafas me recuerdan para esquiar bueno aquí las tenemos las gafas que también me gustan son para la nieve pero en plan cuando hace muchísimo frío te pones estas gafas luego tenemos estas gafas extra falarias donde las haya pero que también me gustan yo no sé si es que estoy optimista pero me está gustando todo mira mira estas gafas para hacer una sim en plan famosa en plan soy famosa y aquí estoy yo te pones estas gafas y lo das todo en la vida y ya estaría oye pues me gustan también a ver te has quedado sin pestañas vaya por dios vamos a ir para atrás que no puede ser que se ha quedado calva de pestañas esto no lo podemos permitir vale ya está ya vuelvo a tener pestañas y tenemos dos collares tenemos este collar que es un poco raro la verdad no le consigo ver la forma a este collar vamos a ver en otros colores esto es demasiado extraño es muy raro este collar no me gusta bueno mira en este color está bonito para combinar puede estar bien pero es que es un poco rara la forma mirad por aquí parece que está como roto es que no si os fijáis aquí tendría que ser esto un círculo pero como se ha juntado con la piel el collar está por debajo de la piel supongo que eso lo tienen que arreglar me imagino claro lo veo raro porque mirad veis aquí en algunas partes se junta con la piel porque está bugueado pues supongo lo arreglarán próximamente no sé si es por el cuerpo de la sim pero da igual el cuerpo de la sim tendría que verse bien en cualquier cuerpo y ya veis que no en fin sigamos adelante tenemos este collar que es bastante bonito así bastante discretito pero que se ve que puedes verlo es bonito una gargantilla hermosa y me gusta bastante mira con este parece chocolate parece chocolate me lo quiero comer oye super bonito este collar es discreto pero no y eso me gusta y bueno aquí tenemos este collar ya hemos visto los accesorios le voy a poner el peinado que tenía tiene demasiado colorete igual después te lo cambio en fin vamos con la ropita a ver las partes de arriba tenemos muchas cosas que ver de cada edad así que tengo que ir más o menos rápido no sé si lo voy a conseguir bueno tenemos para empezar esta camiseta que me encanta porque es sencilla pero bonita mirad que genial tenemos aquí los estampados florales pero a mi me gustan más los estampados lisos mirad en azul en blanco la blanca es la que más me gusta me encanta esta camiseta luego tenemos este jersey sospechoso que no me gusta tiene aquí un nudo muy extraño yo lo he visto que alguien se vista así en la vida yo no sé dónde han sacado esta idea es rarísimo ¿verdad? ¿no os parece raro? no sé a mi este jersey no me agrada pero bueno aquí lo tenemos luego tenemos un abrigo aquí de esquí para cuando haga máximo frío y aquí tenemos con diferentes estampados oye me encanta tenemos aquí más llamativo mira este me gusta un montón yo tenía uno así hace unos años este abrigo me encanta para cuando haga mucho mucho frío te lo pones y ya entra cero de frío a tu cuerpo mirad este que bonito que es también están súper bonitos los diferentes estampados luego tenemos este chalequito que no está mal la verdad me recuerda a una señora que tiene dinero con este chaleco no sé por qué aquí la tenemos para montar a caballo me recuerda también y bueno aquí estaría este chalequito muy sencillo pero muy elegante luego tenemos este abrigo que también es súper elegante la verdad me gusta un montón mirad en rosa que genial está súper bonito para cuando llegue el invierno y demás luego tenemos esto que esto yo me lo imagino para hacer deporte el invierno con los guantes y todo eso y está súper bien y por último un top que es súper playero con los nuditos aquí abajo si os fijáis y es preciosísimo mirad esta es la típica camiseta que tienes ahí una camiseta vieja empiezas a recortar empiezas a hacer nudos y traes tu propia camiseta y te queda así me gusta demasiado vamos a ver en qué más colores hay además está así como degradado y es que es súper playero me gusta muchísimo vamos a ponérselo en este color que me ha gustado bastante vamos con las partes de abajo y después veremos lo de cuerpo entero tenemos aquí seis cosas vamos a ver qué tal tenemos este pantalón que creo que también es para la nieve y bueno no está mal la verdad si es para la nieve para diario no me lo pondría pero bueno para la nieve y eso puede estar bastante bien este también es para eso pero este es como más llamativo aquí con estampados neones que te hacen daño a los ojos pues aquí los tienes si combinas esto con el abrigo de antes igual ya vas dejando ciega a la gente por ahí en fin sigamos tenemos esta falda hay gente que no le gustan las faldas por aquí por la rodilla pero a mí me parecen súper bonitas y yo tengo alguna así en la vida real porque es que me encantan demasiado no sé a mí me parece súper bonita esta falda mirad en este color me encanta muchísimo me parece súper elegante veo la ropa súper elegante y súper bonita me gusta un montón esta falda para una mamá a lo mejor le quedaría súper bien y luego tenemos esta que es parecida pero tiene como rayitas y es más corta y también es preciosa es que me está encantando toda la ropa en serio mirad qué bonito con la faldita aquí rosita con las rayas es que es preciosa está súper bonita mirad en este color me encantan los detallitos es preciosísima luego tenemos este pantalón que a mí los pantalones pirata no me hacen gracia pero bueno aquí lo tenéis por si os gusta es que es un pantalón pirata que dices bueno vale un pantalón pirata pero es que encima le pones el pañuelo este que parece aquí un bandolero pero bueno aquí está este pantalón es el que menos me gusta de esta sección pero bueno aquí está y por último por supuesto un short tenía que haber un short para el verano que también es bastante bonito y me encanta lo de abajo me encanta ese que tiene abajo que no es liso o doblado tiene ahí como está así redondito y me gusta un montón mirad con colores llamativos y demás en fin me gusta un montón vamos con las cosas de cuerpo entero me está gustando mucho la ropa la verdad bueno de cuerpo entero tenemos aquí la vida vamos a ir rapidito mirad lo que os he dicho antes tenemos este vestido que es para San Valentín y es genial aquí lo podéis ver luego tenemos esto que es para las abejas esto me ha encantado la verdad mirad que bonito así de flores no me gusta tanto vamos a ver los diferentes colores esto no está mal pero sin duda este mono me gusta mucho más liso y es que es lo típico que te pones en verano es preciosísimo mi color favorito es este rosita claro está genial este mono lo voy a usar segurísimo luego tenemos un bañador aquí de estos que están súper de moda estilo pinup mirad que bonito que es me encanta este bañador necesitamos algo así y creo que es el único bañador que trae la expansión que bueno la verdad me esperaba alguno más porque bueno si tiene el verano y eso pues alguno más me hubiera estado mal pero en fin tenemos este que no está mal y a mi me encanta este con los lunares es súper pinup luego tenemos esto que yo no sabía para qué era pero resulta que es para hacer patinaje porque no sé si sabéis que la expansión trae para poder hacer patinaje y patinaje sobre hielo entonces este vestido veis aquí le veis aquí con la transparencia esta es que es para eso para hacer patinaje artístico y me encanta muchísimo tengo que hacer una así que sea experta patinadora es genial sigamos adelante con el traje de mamá no es sexy que me apasiona sinceramente supongo que estará en diferentes colores en rosita para combinar con el gorro de antes luego tenemos este vestido que cuando lo vi dije es bonito pero es que viéndolo mejor es feo con ganas no sé es que es muy raro es como hortera total el típico vestido que le ponen a las damas de honor ya sabéis que a las damas de honor en las bodas las visten feas para que no resalten más que la novia pues este vestido es así total es que madre mía es que el lazo este como que lo recarga demasiado es como un poco hortera sin el lazo este estaría mejor pero bueno aquí está igual lo acabo usando porque yo soy bastante hortera también pero no pasa nada luego tenemos este abrigo que es precioso este abrigo es genial en serio es súper bonito mirad los diferentes colores para cuando ya hace frío con unas medias y unas botas es que queda genial este abrigo es genial con la faldita que se ve está precioso luego tenemos esto para cuando llueva un chubasquero aquí está también muy bonito sencillo es el típico chubasquero que también lo usaré porque me gustan así las cosas sencillas que puedas usar porque luego te sacan a veces algunas cosas con los packs que dices en qué momento de la vida voy a usar yo esto no lo sé pero bueno aquí está y luego tenemos el mismo pero con estampados de lunares oye pues también está bien mira de mariquita tenemos uno de mariquita mira aquí tenemos también con otro tipo de estampado y está súper bien mira este de flores este de flores es súper bonito y me gusta que esté remangado porque esto es para primavera cuando empieza a llover un montón pero que tampoco hace frío así que lo lleva remangado por eso bueno sigamos adelante tenemos este conjunto que supongo que estará para chicos pero no me hace mucha gracia la verdad uff esto a mí no me está haciendo gracia topi nice a mí no me está gustando este conjunto que me lo imagino para invierno no sé además lo hace el cuerpo ahora la sim no me hace mucha gracia la verdad bueno sigamos adelante luego ya si te pones este estampado sospechoso pues ya te asustas un poco en fin tenemos aquí el disfraz de gnomo mirar que arte que cosa maravillosa ¿cuántos de vosotros estabais esperando un disfraz de gnomo? pues todos aquí está el disfraz de gnomo que tiene aquí los hombros hasta el infinito tiene los hombros en la frente me encanta el disfraz de gnomo para la vida oye pues muy necesario para todos nosotros luego tenemos este vestidito pero es que también lo veo muy de señora repipi no sé cómo explicarlo lo veo como de hace 100 años este vestido es que mirad con el lacito aquí atado en el cuello es que no sé no me hace muchas gracias este vestido sinceramente es que es bonito pero es que no me gusta lo veo como de señora antigua no sé cómo explicarlo me gustan los colores y eso pero es que es de señora antigua total bueno luego tenemos este vestido jersey que me gusta es súper bonito yo se lo pondría a una mamá y aquí está nuestro jersey oye pues está súper genial también me gusta más en colores así sencillos le queda súper bien luego tenemos este para el verano darlo todo este vestido es genial con aquí que esté asimétrico enseñando la pierna me parece muy bonito sinceramente vamos a ver en qué más colores lo tenemos son colores así muy sencillos pero es que este vestido es algo que puedes usar en cualquier momento este vestido además lo puedes combinar para diario le colpes los zapatos y los accesorios y te sirve para diario para formal para ir a la playa para todo te sirve oye y bueno este vestido mirad qué bonito este sí que es para ir a la playa que además yo estoy buscando uno así para cuando yo vaya a la playa y aquí en España ya va a ser verano y mirad qué bonito que es en serio es aquí con un traje sencillo lo típico que te pones encima y debajo se ve el bikini está súper bien lo típico que vas a la playa así para ir cómoda y lo llevará ahí un montón de ropa está precioso este sin duda es de mis vestidos favoritos de la expansión tengo que decirlo y es que para ir a la piscina es demasiado genial bueno luego tenemos el disfraz de conejito que no teníais bastante con el disfraz de gnomo ¿verdad? pues aquí tenéis un disfraz de conejo gigante asesino aquí lo tenemos yo veo esto por la calle me asusto me pienso que es un asesino disfrazado en plan el asesino conejil pues aquí está esto es para pascua que bueno yo en pascua tampoco veo a la gente así vestida pero en fin aquí lo tenemos bueno sigamos que tenemos aquí otro vestidito que mira este sí que me gusta el estampado no me gusta tanto dime por favor que está en color liso mirad aquí lo tenemos el liso es muy bonito la verdad este vestido es sencillo pero es que es algo que puedes usar combinándolo y es que me parece genial en fin sigamos el traje de papá noel que esto ya me estoy asustando sinceramente mirad este traje dios mío me quiero morir que está pasando con la vida no lo sé y aquí tenemos otra vez el chubasquero ay dios que es esto es el chubasquero de antes pero con capucha dios mío de mi vida ay dios parece un gusano saliendo de su capullo mírala me estoy traumatizando era necesario era necesario esta capucha yo creo que no era necesario para la vida ay dios mío que no sé que parece ay dios me hace mucha gracia la cabecilla solo se le ve la carita ay en plan madre mía no sé parece un gusano total en plan un gusano saliendo de su capullo aquí estoy yo oye estupendo en fin que le vamos a poner yo creo que le voy a poner este vestidito mira ya que la tenemos vamos a ponerle este vestido de que color pues rosita porque si oye así soy yo de original vale vamos ahora con los accesorios bueno vamos a ver primero los zapatos porque me da angustia de verla descalza tenemos unas botas calentitas que están muy bien la verdad estas botas para ir calentita por la vida están genial creo que son para la nieve por esto que veo aquí detrás así que aquí están luego tenemos estas botas más sencillas yo tengo un montón que son así y son geniales para el invierno también botas de agua que no podían faltar son como un poco tochas me gustaría que hubiera una más cortitas porque yo tenía unas botas de agua pero que eran como cortitas y estaban genial bueno tenemos estas botas de agua en amarillo miradlas en amarillo igual es pasarse parece aquí un pescador pescanova pero bueno aquí está y luego tenemos estas que son con decoraciones no son lisas con florecitas ah y estas me gustan más con los cuadraditos son súper geniales y de lunares también y de mariquita para combinarlo con el abrigo de antes y luego tenemos botas elegantes con tacón estas botas elegantes donde las haya oye genial mira que botas estilosas me pongo las botas con este vestido es que no combina demasiado ¿no? no hay ningún calzado para el verano podrían haber puesto unas sandalias bonitas ¿verdad? son todo para para cuando haga frío pues no sé qué ponerte pues mira te voy a poner este vestido que creo que queda mejor con esas botas te voy a poner así primaveral oye oye me gusta o así mira así lo voy a poner y ya está primaveral donde las haya me gusta muchísimo en fin vamos con lo de hombre este vídeo se va a quedar súper largo ya veréis vamos a ver qué traen para hombre tenemos tres peinados tenemos este que se ve genial mira que a mí los peinados de rastas no me habían gustado últimamente pero este se ve súper chulísimo imaginaos a un morenazo con este peinado en la playa yo me lo obligaría no sé qué deciros luego tenemos este que es el mismo que para chicas el de las ondas y la coletita que también está para hombre hombre no sé por la forma de la coletita y eso me recuerda más para mujer pero bueno aquí lo tenemos le voy a poner el de morenazo sexy porque me encanta de bella facial no sé si tendremos algo vamos a filtrar por packs a ver si nos damos una sorpresa mira una barba una barba rizadita oye muy estilosa la verdad no te voy a poner la barba porque igual parece un poco vagabundo pero bueno aquí está una barba rizada que esto es novedad sigamos adelante la barba rizada puede ser que sea para papá noel porque he visto en los trailers que papá noel puede venir a tu casa en navidad así que creo que es para eso los gorritos que estoy viendo son los mismos que para chica estos de aquí últimos son de otros packs que me salen aquí por algún motivo de la vida en accesorios tenemos las mismas gafas que para chica en maquillaje nada por supuesto vamos a ver en partes de arriba que aquí sí que veo cosas diferentes tenemos este abrigo que oye es algo súper típico te pones tu abrigo con tu bufandita y además le queda súper elegante y se llevan mucho los abrigos así me encanta demasiado oye está súper genial me gusta mucho este abrigo luego tenemos esto para el veranito que te tapa discretamente pero que diseñas ahí bien de musculitos por supuesto esto para un sexy maromo nunca viene mal luego tenemos la camisa abierta para ir a la playa enseñando abdominales porque claro la gente se la pone así en plan no así estés más fresco pero en verdad lo que quieren es enseñar musculitos que lo sé yo y bueno aquí tenemos esta camisa vamos a ver en qué más estampados la podemos encontrar es muy bonita la verdad sin duda esta no la usaría así en liso esta sí que la usaría así estampada porque me parece mucho mejor sinceramente luego tenemos otra camisa de tirantes con bolsillito también para el verano aquí la tenéis me gusta bastante tenemos este abrigo que por qué tiene una llama madre mía qué abrigo este abrigo es raro bueno este no está mal este color es el único que se salva es que mirad los colores que no combinan la llama esa que está pasando bueno no está mal es que no sé es por los colores le han puesto colores muy raros mirad este qué bonito se ve en fin no sé qué decirte luego tenemos este abrigo que también está muy bonito para cuando haga mucho frío no es tan elegante como el otro pero es calentito que eso siempre viene bien oye muy bien para el invierno luego tenemos esta chaquetita que esto también lo veo para hacer deporte y me gusta un montón la verdad me encanta esta sudaderita para cuando haga un poco de fresca te pones tu sudadera y estás listísimo luego tenemos este abrigo también está muy bien súper calentito con una camisa debajo también se ve súper bonito me gusta mucho la ropa porque no es ropa extraña como ponen algunas veces es ropa que puede usar cualquier persona en su día a día y luego tenemos esto que es un chaleco sudadera que me encanta me gusta un montón esto lo voy a usar muchísimo porque me encantan las cosas así así que está súper bien vamos con las cosas de cuerpo entero que tenemos un traje oye hay un montón de cuerpo entero hay más ropa para hombre que para mujer en serio bueno tenemos aquí el traje preciosísimo oye me encanta este traje mirad que bien que se le ciña el cuerpo es que me encanta te hace súper sexy este traje en serio luego tenemos este de aquí ay esto me encanta que bonito mira que solo es un jersey un abrigo y unos vaqueros pero es que es precioso me encanta el conjunto en serio es genial me gusta un montón luego tenemos este también para San Valentín imaginaos en San Valentín alguien con este conjunto y su mujer con el vestido de antes yo me traumo luego tenemos esto que también es como un chubasquero parece no sé si es un chubasquero o más un abriguito y ya está no estoy segura pero bueno aquí lo tenemos creo que es un chubasquero esto para las abejas lo que os he contado antes el traje de patinaje artístico que también está para hombre y eso está súper bien me encanta tengo que hacer patinaje con mis sims con esta ropa luego tenemos aquí un abrigo para cuando esté nevando que no veas te pones esto es el típico traje para cuando esté nevando un montón yo nunca he visto estos trajes porque como donde vivo nunca nieva pero bueno aquí está el traje de gnomo el traje de papá noel que ya lo hemos visto el traje de conejito ah vale a partir de aquí ya son de otras expansiones ¿veis? porque esto es descalofriante pero me sale aquí no sé por qué a ver ¿qué te vamos a poner? te vamos a poner yo creo no sé qué ponerte la verdad yo creo que te voy a poner esto porque es que me ha encantado mira en color rosita en color rosita me gusta o en rojo no sé qué color ponértelo la verdad mira en este color ya estaría y en partes de abajo que tenemos tenemos un pantalón este es el pantalón que yo digo que es para la nieve pero no estoy segura el mismo pantalón aquí también para la nieve pero un poco más llamativo con estampados y colores un pantalón cortito que oye no está mal oye mira este pantalón cortito está muy bien la verdad me gusta aquí el detalle esto está súper bien luego tenemos este pantalón que es bastante normal creo que también es para el frío por la forma no estoy segura un bañador que esto me sorprende aunque tampoco sé si era muy necesario porque bañadores de hombre creo que hay bastantes ya en el juego así parece un pantalón ¿verdad? parece un pantalón corto luego tenemos otro pantalón aquí el de camuflaje me encanta esto es para la nieve también ¿verdad? bueno pues aquí lo tenemos está muy bien y esto es de otros packs que me sale aquí el juego se raya que no veas a ver ¿qué te vamos a poner? te pongo el pantalón cortito bueno te voy a poner este porque es que me ha gustado es para la nieve ¿no? pero bueno yo te lo planto porque me da la gana así soy yo aquí estaría en negro ya está de calzado tenemos estas botas que estas botas no había para chica pero bueno aquí las tenemos con unos cordones la forma es un poco rara nunca había visto unas botas así pero bueno no está mal me gusta aquí están las botas oye para la nieve no vaya a ser que te humas en la nieve y esto no puede ser te mojan los pies y ya la hemos liado luego tenemos estas dos botas que ya estaban para mujer y estas botas para la nieve oye pues está muy bien ¿qué te voy a poner? te voy a poner estas la mujer va como muy fresca no sé en qué estación les voy a poner la verdad ya lo veremos bueno pues aquí están ya tenemos a los papás vamos a abrir accesorios ay no he visto los accesorios para mujer los accesorios de cuerpo entero mira tenemos aquí pulseritas y cosas tenemos estas pulseritas por aquí que no están mal estas pulseras me gustan mucho que vengan así combinadas distintas pulseras creo que queda súper bien a ver se me ha quitado lo de los packs cuatro estaciones aquí estaría vale luego tenemos estas pulseras para la otra mano que también está súper bien estas son más playeras porque vienen ahí las conchitas y son súper bonitas para poner con una tuenda así para ir a la playa oye están genial luego tenemos esto de aquí que es como un brazalete ahí lo tenéis es un poco raro la verdad el brazalete pero bueno aquí está igual me gusta más para hombres este brazalete espero que esté para ellos luego tenemos guantes por supuesto guantes tenía que haber porque luego es invierno y no tienes guantes que ponerte aunque he extrañado porque mirad estos guantes son los típicos para cuando vas a la nieve real pero extraño unos guantes de lana bonitos que sean de lana para cuando hace frío solo hay guantes para esquiar que a mí no me hacen tanta gracia yo quiero guantes normales de lana de toda la vida pero bueno aquí están en anillos no sé si tendremos algo vamos a ver no tenemos nada y en leggings sí que teníamos algo vamos a ver cuatro estaciones tenemos estas medias te las pongo son demasiado llamativas creo esto me parece más para disfrazarte o algo así vamos a ver qué accesorios hay para hombre tenemos el brazalete que mira te lo voy a dejar porque lo que he dicho me ha gustado para hombre y estos guantes son de trabajar que no sé por qué me salen estos serían los accesorios para hombre no hay tantos como para mujer pero bueno tenemos el brazalete que no está mal vale pues ya tenemos a los papás listos vamos con los niños solo pongo un infante porque la mayoría de cosas para infantes se pueden usar tanto en niño como en niña mira aquí tenemos un peinado que este peinado el juego te lo pone como para niño yo no sé por qué porque yo cuando era infante cuando yo era así de pequeñita llevaba el pelo así así que no me gusta esta discriminación vale yo llevo así el pelo y ya estaría aunque se lo dejo es una niña y le voy a dejar este peinado bueno tenemos este también ay es que este es demasiado bonito mira que bien le queda está adorable es genial no sé que os parece este peinado pero es que me encanta miradlo súper rizadito afro es afro para infante que podría salir mal con su diademita es que es precioso ay se lo tengo que dejar este lo siento por el pelotazón que yo soy muy fan pero tengo que dejarle el peinado diademita bueno lo de infante y niño ya lo veremos más rápido me imagino porque es que madre mía creo que me he enrollado demasiado viendo la ropa mirad vamos a quitarlo de femenino tenemos un chalequito que está súper bien el chalequito la verdad mirad aquí lo tenemos para cuando el infante tenga frío parece ropa de más mayor pero es ropa para el infante y es adorable igual se lo dejo en rosita mirad que bien le queda a ver de partes de abajo no tenemos nada de partes de abajo de cuerpo entero tenemos un montón de cosas como me sorprende tenemos un traje de duendecillo yo ya no me queda nada por ver en esta vida por cierto sombreros mira tenemos sombreritos también tenemos el sombrero de elfo para combinar ya decía yo por eso me he acordado de los sombreros porque he dicho este sombrero tiene que abrir para combinar aquí lo tenéis madre de dios el sombrerillo para vestir a tu infante de elfo en navidad estupendo tenemos un gorrito el gorrito de pompón que estaba para adultos pero versión infante súper monísimo la verdad lo que pasa es que este peinado queda mejor así tal cual que no le pongas gorritos sino queda un poco raro verdad en fin aquí lo tenemos y por último un gorrito para cuando llueva también preciosísimo y está en todos los colores del mundo universal así que genial bueno sigamos adelante tenemos este chubasquerito que creo que este estaba no sé si es este pero lo vi en un trailer mira con el estampado de mariquita es que esto se lo tengo que poner a alguna niña que tengamos mirad que buenísimo que es aquí con su abriguito ay que precioso para cuando esté lloviendo con su capucha me encanta esto es para primavera mirad con las flores y todo luego tenemos esto que esto es para la nieve es ropa de nieve total me encanta con su abriguito para que esté súper calentito no vaya a pasar frío nuestra niña luego tenemos esto que es mi cosa favorita de este pack sin duda un traje de árbol de navidad es que es fascinante lo mires por donde lo mires míralo es súper genial el traje de árbol de navidad en plan que estoy haciendo con mi vida yo si fuera madre le pondría disfraces a mis hijos todos los días mientras sean pequeñitos porque es que son adorables luego tenemos un bañador por cierto voy a quitarlo de femenino mira si quito lo de femenino sale este trajecito que me encanta súper elegante no vaya a ser y me ha salido también este bañador que es para niño pero esto lo puedes usar para niña también a mi no me digas mirad un trajecito así que no sea un bañador aunque yo soy más de bañador porque es que mirad esto mirad esto con su volantito no me digáis que monísimo por favor con un corazón yo me muero de amor con esta ropita y luego tenemos este que tiene el volante arriba y también es genial porque han puesto unas piscinas para infantes y ahora los infantes se van a poder bañar así que tenían que poner traje de baño para ellos y está precioso luego tenemos otro abriguito por aquí también muy bonito mirad el estampado es de nubes lloviendo me muero de amor también está en versiones lisa pero es que es preciosísimo me muero de amor con la ropita para infante a ver que más tenemos un vestidito este es el versión de señora repipi para infante ay dios demasiado repipi es que mirad bueno para infante no queda mal la verdad se lo pondría para un traje formal o de fiesta creo que le quedaría bien y por último este traje que me encanta para el verano que esté fresquita creo que se lo voy a dejar es que me parece demasiado genial igual se lo dejo mira así con estrellas de mar porque si oye y me gusta me gusta muy mucho y luego tenemos botitas es que no puedo ver bien las botas porque si me acerco se va la cara pero bueno ahí tenemos unas botitas para el invierno están muy bien luego tenemos estos zapatitos para el verano gracias que hay zapatos para verano que ya me estaba asustando aunque sean para infante pero bueno y botitas de agua que un infante con botas de agua es lo más adorable que vais a ver nunca en la vida pues muy bien le voy a dejar estos zapatitos que están muy bien voy a quitarlo de femenino salen las mismas cosas de partes de abajo no hay nada para chico tampoco vamos a asegurarnos no hay nada así que bueno y de accesorios tenemos unos guantecitos que también están súper bien vale pues eso sería lo de infante aquí tenemos a nuestra infante preparada y luego tenemos a David que a ver como lo vestimos vamos a ver lo de niño y lo de niña tenemos dos peinados para niño tenemos este peinado por aquí que me gusta un montón este peinado es genial pero no le das un poco cabezón parece que tiene un cabezón no sé qué decirte no sé si es que el signo es cabezón o es el peinado que le das efecto pero bueno aquí lo tenemos y luego tenemos este peinado rizadito que también está súper bien mira los rizillos oye pues te voy a dejar el rizadito porque es muy adorable el sombrero que tenemos tenemos el sombrero de elfo que aquí tenía que estar el sombrero de pompón que ya lo hemos visto 25 veces y este sombrero que a verlo este sombrero es para la lluvia madre mía el sombrero es más grande que él el sombrerito para la lluvia oye pues también me gusta me ha encantado el primero sinceramente en fin aquí estaría no le voy a poner ningún sombrero en accesorios no tenemos nada en maquillaje para niño por supuesto que no partes de arriba vale es hasta aquí esto es de otros packs que no sé por qué todavía no arreglan eso en fin vamos a ver tenemos un chalequito que oye me encanta el estampado de camisas de cuadros con el chalequito le queda súper bien me gusta un montón un abrigo para la nieve también está muy genial aquí en diferentes colores este abrigo yo creo que es mucho más típico que lo lleve un niño esto lo voy a usar sí o sí me gusta un montón este aquí que es una chaqueta vaquera pero tiene pelito es calentita y está muy bien esto es para cuando no haga tanto frío aquí lo tenemos luego tenemos esto de aquí que es una camisa con pajarita que está pasando que está pasando parece un niño repelente ahora mismo no sé por qué madre de dios con la pajarita era necesaria esa pajarita yo creo que no sin pajarito hubiera estado mejor aquí el típico abrigo este abrigo sí que es súper típico seguro que todos habéis tenido un abrigo así ¿verdad? pues aquí lo tenemos está muy bien por cierto no tenemos nada de pantalones y que ahora cuando terminemos os contaré si hay nuevos rasgos y todo eso y os contaré algo más así que sigamos adelante unos guantes aquí están de calzado tenemos unas botas y unas botas de agua unas botas para el frío y botitas de agua para cuando llueva ¿vale? de cuerpo entero ¿qué tenemos? tenemos aquí bastantes cosas vamos a ver no me quiero dejar nada pero seguro que me dejo algo el traje de elfo indispensable el traje de esquí versión tirantes que me gusta me hace mucha gracia tenemos este abriguito de aquí que también me gusta más para niña este abrigo yo creo luego se lo probamos a la niña a ver qué tal tenemos este chubasquero ¡ay! con gatos no me digas con gatitos en serio mira el gato que destaca ahí lo tenemos después tenemos la versión floreada la versión maritita que les ha encantado la versión nubes lluviosas que queda súper bien con estas botas además tenemos un traje aquí súper elegante tenemos un abrigo que estos abrigos se llevan un montón me gusta muchísimo aquí estaría este abrigo no es para cuando haga tanto frío pero bueno está súper bien tenemos esto para ir a la playa el conjunto completo un abriguito con bufanta me está encantando la ropa demasiado había gente que me había dicho que la ropa era un poco fea pero no sé a mí me gusta bastante la verdad la cuestión es verlo todo en profundidad ver los distintos colores porque hay mucha ropa que parece fea pero luego le cambias el color y está súper bien así que eso a ver ¿qué te vamos a poner niño? no sé qué ponerte te voy a poner el chalequito ¿no? el chalequito me ha gustado para ti o la chaqueta vaquera es que me ha gustado esto un montón con la camisa debajo se lo voy a poner vale como no tenemos pantalón le he puesto yo un pantalón cualquiera y estas botas en accesorios tenemos los guantes que los hemos visto ya también un montón de veces y vale ya está espero no estar dejándome nada y vamos con la niña Stephanie a ver Stephanie ¿qué peinados tenemos? hay dos peinados a ver tenemos este peinado con lacito en serio que adorable mirad que pedazo de moño me encanta me gustó un montón con el lacito para niña queda súper bien y luego tenemos este con el pelo súper rizado con las trenzas que bonito me gusta también la verdad me encanta que está así recogido con trenzas y eso creo que le da el súper toque pero le voy a dejar el moñito que os parece vale pues muy bien en sombreros tenemos los mismos en accesorios no tenemos nada nuevo y vamos con la ropa partes de arriba a ver le voy a poner lo que veamos diferente que solo es el primer abrigo todo lo demás ya lo hemos visto mira este abrigo es el único que es diferente para niña que está súper bien la verdad aquí lo tenemos el abriguito mirad que elegante que va con ese moño recogido y este abrigo me encanta vale vamos con el cuerpo entero tenemos este conjunto mirad que bonito me encanta el vestido con las mallas y el pañuelito este es muy genial la verdad me gusta me gusta muchísimo tenemos también este que es un vestido jersey que igual si te pones este vestido con este peinado vas un poco sobrecargada igual pareces una muñequita mírala bueno el disfraz de elfo que no podía faltar tenemos también este abrigo este abrigo estaba para chico creo que no bueno pues aquí lo tenemos aquí está muy bonito también igual se lo dejo porque me gusta bastante ay me viene un vestidito tengo que abrir el vestidito esto ya lo hemos visto el vestidito ay me encanta te dejo el vestidito eh mírala a ver vas un poco no sé cómo explicarlo la verdad muy repipi es que no sé si sabéis lo que significa repipi hay ropa de este pack que me parece repipi es que igual no sabéis lo que es repipi pero bueno luego tenemos este abriguito ya lo hemos visto esto tenemos aquí otro vestidito que también me gusta oye este vestidito es diferente está muy bien la verdad me recuerdo también estilo playero está muy bien te voy a dejar este vestido yo creo eh ya veremos ya veremos si me convences bueno tenemos este conjunto esto no estaba para chico no me he fijado pues perdóname pero esto lo podría llevar un chico perfectamente que quieres que te diga y luego este otro abrigo que creo que este sí que estaba para chico no lo sé ya me hacen dudar en fin la ropa es que tenían que poner ropa para cada estación obviamente para que no el sí tenga ropa apropiada para cada estación y tenemos aquí un bañador que oye que gracioso el bañador hacían falta bañadores para niña eso sí que es verdad pues mira te voy a poner el vestidito este no sé si hay partes de abajo vamos a ver no lo tengo filtrado vaya por dios partes de abajo y las cuatro estaciones no tenemos nada era por si había alguna faldita o algo así no sé qué poner te voy a poner este vestido y ya estaría oye de accesorios los guantes otra vez y de calzado hay unas botas diferentes para niña que son estas con el lacito madre mía está todo lleno de lacitos así va súper primaveral oye me gusta el conjunto me ha gustado y bueno ya estaría nuestra familia qué más deciros de esta parte del cast pues que no tenemos ningún rasgo nuevo he estado mirando vamos a mirar con los adultos no hay ningún rasgo nuevo tampoco hay ninguna aspiración nueva para que lo sepáis creo que no hay ninguna forma de caminar tampoco así que eso lo que sí que ha cambiado es que ahora hay dos tipos de atuendos más tendríamos el atuendo de diario de formal no sé qué y llegamos al final y tenemos dos nuevos atuendos para cuando hace calor y para cuando hace frío cuando el termómetro esté alto pues la sim sola se va a poner el atuendo para estar fresquita y cuando haga frío la sim sola se pone su atuendo de abrigo así que está súper bien porque se cambian solos en cuando pasa eso y creo que está súper original en las anteriores sagas solo había ropa para cuando hace frío que se llamaba ropa de exterior así que la novedad es la ropa para calor y me súper encanta que tengamos dos nuevos atuendos creo que está súper bien y en fin eso sería todo lo del cast creo que este vídeo ha quedado más largo de la cuenta y aquí tenemos a nuestra familia aquí estarían cada uno diferente en su estilo pero me gustan muchísimo así es como han quedado y ahora vamos a ver el modo construir y el modo vivir veremos un poquito así que aquí termina este vídeo decidme todo lo que opináis qué opináis de la ropa y todo eso yo no sé pero me ha gustado casi todo mira que en otras veces ya sabéis que me pongo un poco hater de la vida pero aquí me ha gustado casi todo yo es que soy totalmente sincera me ha gustado muchísimo me han gustado los peinados la ropa de infantes adorable y es que me ha encantado no puedo decir otra cosa en fin vamos con el modo construir que también está interesante y vemos un poco las estaciones y demás así que corto aquí esta parte y nos veremos en un rato viendo la otra parte de la review que no os la podéis perder de momento me despido suscríbete si quieres si no lo estás déjame tu like que me ayuda un montón y nos vemos en el resto de mis series chau no lo puedes ir chau espair no lo puedo edad no lo nuestro chau